Somos el Grupo de Comunicaciones Nativa www.gruponativa.org Este programa le hemos denominado Opiniones y Derechos de la Región Entre otros programas, ya que el programa Dedicado a la Municipalidad Se hace en los días lunes Bienvenidos a una entrevista más A un programa más de este medio de comunicación Y por acá, bueno, me hago acompañar Del señor Roberto Castillo Doctor, especialista, internista De la Clínica de Buenos Aires Y también nos acompaña hoy acá Este... Don Julián Lizano Así es que vamos a darle al micrófono Para que saluden ya para entrar en algún tipo de De materia, doctor Muy buenas tardes Tengan todos el pueblo de Buenos Aires Y... Muy contento de estar aquí Con el presidente de la Junta de Salud Don Julián Hace tiempo que no hablaba con él Muchas gracias Doctor Así es que amigos Preventes, mucha atención Porque vamos a iniciar Un programa constructivo Vamos a iniciar un programa constructivo Vamos a dejar claro eso Ya hicimos un programa con Doña Josefa En el cual se apuntaron Algunos temas importantes Que en su momento fueron Tipo de discordia Tipo de denuncia Incluso en la municipalidad actual Hace escasos Menos de ocho días En la sesión municipal En donde este... Salió Donde se ventiló la problemática De... De lo que está ocurriendo ahí En la clínica de Buenos Aires Bueno Don Julián Bienvenidos al medio de comunicación Hace tiempo no nos teníamos por acá Este... Sabemos que usted pasa muy ocupado Pero agradecerle desde ya por hoy Acompañarnos en este programa Muchísimas gracias Carlos De verdad Es un placer compartir con todos ustedes Y... Y bueno Estamos aquí para... Para también aportar un poquito A la opinión pública ¿Verdad? Que es lo más importante Y... Agradecido por la invitación Y esperamos que... Que podamos... También... Aclarar una serie de aspectos ¿Verdad? Que... De los cuales he venido escuchando ¿Verdad? Pero que no... No... No soy fiel testigo De lo que se ha venido dando Por lo tanto Estamos a las órdenes Aquí para cualquier situación Bueno Este... Amigos televidentes Y... Yo quisiera preguntarle Así rápidamente Vamos a ver si utilizamos De este programa De este programa de hora y media Vamos a utilizar una hora Para hablar de este tema Ya que... Vamos a tener otros invitados Que estarán llegando por acá Y para abordar otros temas Totalmente aparte De lo que tiene que ver El tema de salud El tema de la clínica De Buenos Aires Doctor Tal vez Hacer un poquito de mención De cómo están Las cosas actualmente En la clínica de Buenos Aires Cómo camina todo Cual es el malestar Que... 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 Que se siente El ambiente Cómo está Para no apuntar directamente A... A... A personas Y apuntar Sino que sea Sus mismas palabras Que usted diga Cómo está Cómo está la situación Yo me siento Cada día más feliz En la... En el futuro hospital Y... Y con mis pacientes Que son... Son... Han sido muy buenas personas Y el pueblo Se ha manifestado muy bien Eh... Eh... Mejora mucho La manera preventiva De la salud Eh... La hipertensión Los pacientes diabéticos Los pacientes que están Dislipidémicos Todo O sea Es como si fuera Eh... Atacar Entonces El montón de enfermedades Que... Con capacidad Y con... Con voluntad Con perseverancia Y... Y eso es lo que más me gusta a mí Y lo que... Y lo que siempre he hecho Y... Y a de siempre Y... Muchas gracias al pueblo Porque el pueblo Ha sido muy bueno Muy agradecido Y... Y es un pueblo noble Es un pueblo que... Que no... Que a pesar de que ha aguantado Situaciones Por ejemplo De pobreza Eh... De educación De seguridad Eh... También Aguanta Ciertos problemas Que... Eh... En materia de salud Que debiéramos Eh... Eh... Por así decirlo Entrarle Para tener Una excelente salud Porque sí Podemos tener Una excelente salud pública Esto es un país Que tiene una infraestructura Muy buena A nivel nacional Tenemos Podemos tener Eh... Todo 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 Es decir Podemos conseguir Todo Es que la caja Tiene Una cantidad De... De insumos Y dinero Suficiente Lo único Es que hay que meterse Incluso en las montañas Ver a... A todas aquellas Personas que están Pobres Y... Y que hay que llegar ahí Que no tienen Ningún acceso Al especialista Que no tienen Que me han llegado A mí Y no tienen Tengo que dar el tiempo Para que Conciban Para el pasaje Para allá Para acá Eh... Entonces Este... Son... Son cosas que Eh... Con voluntad Se puede hacer Eh... Y yo creo que No hay ninguna necesidad De que el pueblo O una sola persona Por ejemplo Puede Eh... Evitar Eh... Susana Una serie De De problemas De enfermedad Y... Eh... Con sus compañeros Uno puede también En armonía Eh... Sin ninguna Con profesionalismo Este... Darle Lo mucho Poco que tenga uno Y... Este... Y llevar a cabo Una campaña De... De... Adecuada salud A... No solamente Aquí A las personas De aquí Del centro Mucho menos Eh... Hay mucha gente Que están afectadas Y no tienen No hay necesidad De eso Porque si hay Si ellos no pueden Es como dice El dicho Si uno no va Si la montaña No viene a mí Yo voy a la montaña Entonces hay que ir a la montaña A ver a esas personas A mí me duele mucho eso Son... Y entonces hay que Abordar todo eso Y ponerse siempre En los pantalones De... Y en la chaqueta Del paciente Porque son pacientes Que son pacientes Muy sufridos Son pacientes que han... Eh... Están muy deteriorados Y... Y... Eh... No tienen a veces Dinero también Este es un problema ¿No? Pero este... No... Uno tiene que tener Por ejemplo Decía Uno de los grandes Eh... Por así decirlo Yo no soy comunista Ni nada de eso Un revolucionario Dijo Che Uno tiene que vestirse Comer Y hacer la revolución Entonces que Hay que Ellos tienen que Tener Bueno Si uno Si uno por lo menos Puede llegar A todos esos lugares Este... La salud es algo Primordial Y... Que si pueden tenerla Eh... Entonces nosotros Tendremos que Hacer eso En... En... En nuestro Instituto Institución De la gaja Costa Ricense Obviamente que Hace Muchos años Siempre han existido Situaciones Irregulares Y... Y... Pueden existir Porque el ser humano No es perfecto Eh... Lo bueno que tiene que tener El ser humano Es a Dios en su corazón Y no en la boca Porque aquellos que tienen A Dios en la boca Eh... Pueden decir que Creen en Dios El problema es que Ya Dios se olvidó De que Y dejó de creer en ellos Entonces esas personas Por lo menos tienen Eh... Tienen tiempo Para reivindicarse Y si yo tengo que pedir Perdón por algo Lo digo Yo no tengo ningún Pero en eso Pero hay que Hay que tener ese tipo De... De... De conciencia Y... Y ser benévoros Y ser compañeriles No... No... No hay que De incitar el odio La ira Ni mucho menos Porque Esto es un pueblo Donde desde hace muchísimos años Los abuelos de ustedes Eran excelentes ¿No? Excelentes personas Y este es un ejemplo A nivel mundial En materia de paz Y podemos ser un ejemplo A nivel mundial En materia de salud Y eso solo está En manos de nosotros De nosotros Los... Los... Bueno Yo no me quejo mucho De... Yo no creo De personal Por ejemplo De limpieza De personal De los guardas De personal de... Incluso Mucho de la Junta de Salud De personal de... De laboratorio De farmacia De toda una serie de cosas De enfermería Son muy... Son... Son buenos Este... Ahí... Hay que... Mejorar Con diálogo Y armonía Las cosas Y... Por así decirlo Borrar en cuenta nueva Porque si no No hubiéramos No somos seres humanos Así Entonces no tenemos A Dios en nuestros corazones Y no estamos por el pueblo Y el pueblo Lo necesita Entonces... Eh... Que... Que... Lo que existe O lo que hay O lo que... O lo que yo he pasado Y todas esas cosas Yo no las voy a decir Porque... Eh... El pueblo sabe Y... Y... Y yo no voy a... A expresar mucho En cuanto a eso Porque no... No vine aquí a eso Yo simplemente vine a... A saludar a... Al pueblo Y a decirle Muchas gracias por... Por siempre... Estar... Eh... Eh... Se preocupa mucho Por la... Por la salud de... Incluso por la salud de uno Y... Y no han dejado de... De asistir Incluso voluntariamente A la consulta Y yo necesito Darle lo máximo Me quedan unos 20 años más O más Para trabajar Y... Y eso es lo que hay que tener Eh... Si... Eh... Se hace más Eh... Por así decirlo El servicio En... El... El... El abordaje De los pacientes Con emergencias Y... Todas esas situaciones Eh... Uno tiene que estar ahí Porque uno estudió Y se preparó para eso Y... Para abordar todas las emergencias Incluso médico-quirúrgicas Ginecostétricas Incluso la mujer embarazada No estoy hablando ni siquiera De... De medicina interna Que son un montón de enfermedades Entonces uno tiene que ser Partícipe Y no... De... De eso Y no ser jefe De nada de eso Pero sí como médico Como médico Eh... Que se entrenó para eso Hay que usarlo en eso Y... Y eso es lo más importante No hay más nada importante Que eso Eh... Lo demás Es resolvible Eh... Eh... Perdón Vale la pena Eh... Lo que sea Yo no estoy diciendo Que tengo culpa en algo Eh... Ni estoy culpabilizando a nadie Cada cual tiene Tiene que saber Concientizar Y... Y bajar la cabeza Si aquellos no No lo quieren hacer Bueno es un problema De ellos Cada cual que haga Las cosas como quiera Y yo creo que Eh... Para hacer un hospital Aquí necesitamos Eh... Calidad humana Calidad intelectual Y... Yo por lo menos En la parte intelectual Eh... Puedo ayudar mucho Yo no soy Albert Einstein Ni mucho menos Ni la chacleta Albert Einstein Pero... Si puedo Si puedo Ayudar mucho Y... Y... Con humildad Las personas pueden Eh... Yo puedo Eh... Ayudar mucho A lo... Al... Al mejoramiento Del entrenamiento De los... De los colegas En muchas cosas Y si tienen que ayudar A mi pues también Bienvenido sea Eh... Tenemos un ginecostetra Que es muy buen médico Un buen médico También Y hay que usarlo Hay que usarlo En... 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 Bueno En materia quirúrgica Porque tiene una especialidad quirúrgica Ahora la doctora Se nos una Y... La pediatra Que es una excelente doctora También Y que... Para que también Pero que estén también Metidos en emergencia Y que vean ahí Que no tengan que ser llamado Uno no tiene que ser llamado Para ver a un paciente Por criterio de algún otro médico No es que todo Es que uno puede ver Y hacer un rastreo Por así decirlo Como decían antes En la guerra En los famosos Este no tiene esto Este no tiene lo otro Y así se escapan menos cosas Esa es la manera mejor Preventiva y compañeril Estás cubriéndole Estás cubriéndole Las espaldas a tu compañero Tu compañero Te las está cubriendo a ti Estás implicado En el problema De alguna situación Y... Al fin y al cabo El que se va a mejorar Es el paciente Eso es lo más importante Uno no tiene que ser llamado Y esperar a ser llamado Por nada No, no, no Uno puede estar libremente Trabajando Y ayudando a los compañeros Y eso es lo que se trata Uno va a trabajar Y para eso estamos Y... Y yo creo que a nosotros Nos pagan muy bien Yo creo que nos pagan demasiado Demasiado Y... Y quien nos pagan Son los... Los pacientes Y entonces Hay que saber Que si ellos nos pagan Y estamos comiendo Gracias a ellos Nosotros tenemos Que dar los dos por ellos Muchas gracias Este... El doctor Castillo Por esa amplia explicación Y... Y... Y eso forma El método Real En el cual Este... Nosotros podemos Percibir Que es el método Real Para que profesionalmente Se desarrolle La atención En... En el área de salud En la clínica De Buenos Aires Ese debe ser Es... Ese debe ser El sentir De todo profesional Yo voy a pedirle A doña Josefa Que se corra un poquito Más para acá Para que saluda al pueblo Y para entrar con Este... Bueno si quiere Se cambia de silla Siente por ahí El doctor Para que salude Al pueblo de Buenos Aires Para entrar con el señor Don Julián Con... Con un tema importante Muy buenas tardes A todos y a todas Este... Muchas gracias Por recibirnos aquí Darles las gracias A ustedes Y aquí a la Soda Este... Y estamos para servirle Y tenemos que responder Lo que usted nos pregunte Con mucho gusto Claro que sí Más bien yo les agradezco Mucho A estos... A estos tres amigos Del medio de comunicación Y amigos personales Que han venido por acá Eh... Yo quiero hacer mención De las palabras del doctor Este... El doctor Este... En ningún momento Después de... Del programa anterior Después de lo que se dijo allá Eh... Lo que se le pidió Al... Al consejo municipal Eh... El doctor No hizo mención nada Eso... El doctor profesionalmente Se refirió Ante las cámaras De este medio de comunicación De forma educada De forma transparente Eh... De una forma Eh... Muy humana Hacia lo que es La calidad de la salud Y también Se refirió el doctor A... Eh... El de interés Primordial Que son los pacientes Que son los pacientes Así es que Este... Somos testigos Y aquí está quedando En cámaras Eh... La forma muy bonita En el que el doctor Se acaba De referir Relacionándolo con el tema Anterior Del programa anterior Y lo que se dijo En la municipalidad De Buenos Aires Eh... En... En... En condición de otro doctor O de otra persona Bueno, aquí hubiera explotado Haber aprovechado El medio de comunicación Pero sabemos del talento De la ética De la moral De lo que El doctor expresa acá Podemos ver que definitivamente Es un verdadero profesional Desde esa óptica Como persona Yo lo veo Desde el punto de vista De... De medio de comunicación Don Julián Eh... Yo quisiera saber Y los amigos televidentes Y los amigos televidentes Quisiéramos saber Este... Eh... El puesto que usted tiene En la Junta de Salud Y para que desarrolle La pregunta Eh... Sabemos que los amigos Televidentes saben Que existe algún Un tipo de problemática Pero Es posible Que a través del diálogo Es posible Que a través De... Humanitariamente Conversar Sentar las partes Si existe alguna problemática Si existe alguna Deficiencia O indiferencia En la parte profesional Dentro de la clínica Dentro de los Del sistema de salud Eh... Y por qué no se ha dado Qué está pasando Qué puede estar ocurriendo También te lo digo Y lo voy a decir aquí En el medio de comunicación Eh... Para hoy Invité también acá A este... A este programa A la señora Dunia Montes Que está también En la Junta Me imagino Algo por ahí Algo así Bueno Ahorita Al... Casi al inicio del programa Me externó Que no podía venir También invité A la doctora Ania Obando Creo que es Y me dijo que no Simplemente me dijo No señor Yo no puedo asistir Bueno Eh... Nosotros con Medio de comunicación Salimos de nuestra Responsabilidad De hacerle la invitación Así es que Para desarrollar Ese tema Creo que hace falta Armonía Creo que hace falta Eh... Dejar las rencillas Dejar el ego El yo El orgullo Es decir bueno Eh... Trabajemos todos juntos Así como está trabajando El consejo municipal Trabajemos juntos En pro De... El beneficio De la salud De los pacientes Julián Gracias Carlos Eh... Una cosa importante Que nosotros tenemos Que tener claro Es que a Costa Rica Nadie le ha regalado nada Costa Rica Ha gozado De un sistema De salud Que nace Precisamente A raíz De... De la conciencia Vital Importante De galenos Que en antaño Que en antaño Sintieron ese amor Por el pueblo Bueno Eh... Primero Mi nombre es Julián Lizano Para los que no me conocen ¿Verdad? Eh... Soy presidente Actualmente De la junta de salud Y quiero Rescatar Precisamente esto Porque Nadie Puede Atribuirse Nadie Nadie Puede atribuirse Que los servicios De salud Son de alguien En Costa Rica A raíz De esta De esta Gran convicción Que tienen Los médicos En nuestro país Eh... Precisamente Nace una serie Nace una serie De... De... De iniciativas Precisamente Para darle Al ciudadano Costarricense Una calidad Diferente De vida De servicio Y... Solamente Solamente Voy a poner Un dato ¿Verdad? Allá por 1940 1950 Los médicos Se dan cuenta De una serie De enfermedades Causadas Precisamente Por la pobreza Y la falta De atención Es así Como Por ejemplo Se... Se determina De que El 90% De la población Rural ¿Verdad? Es una población Enfermiza ¿No? Una población Desnutrida Una población Parasitariamente Afectada Y se inician Una serie De procesos Es así Como... Como... Eh... Recordamos Específicamente La creación ¿Verdad? De la caja Costarricense Y el seguro Social Y antes De la caja El seguro Social ¿Verdad? Existían Los dispensarios Médicos Que atendían Diferentes Organismos Nacionales Como el Ministerio De Salud Por ejemplo A Buenos Aires Por ejemplo El Ministerio De Salud Entra Con unidades Móviles Vehículos De doble tracción Super doble tracción Diría yo En aquellos años Y que yo tuve La oportunidad De batir barro Y mezclarme Con lo que había Y como bien Lo decía el doctor ¿Verdad? Viajando A los lugares Más Recónditos De este cantón Para darle Servicio A las comunidades Yo recuerdo Que nosotros Salíamos De una comunidad Atendiendo 80, 90 pacientes En un día Era una labor Titánica De los médicos Del Ministerio De Salud Y el personal De enfermería Y el personal De apoyo Que llevábamos Para darle A esta comunidad Un servicio Entonces Hay un esfuerzo Nacional La creación O la La institución Caja Costar Y el seguro Social Nace Nace Precisamente Con un sistema Solidario Y es precisamente Donde nosotros Tenemos que Primero Poner las bases De nuestro entendimiento El sistema De salud Costarricense Es un sistema Solidario Es un sistema Donde Donde En la medida De lo posible No se le niega Servicio a alguien Pero es precisamente Ese servicio Solidario También requiere De responsabilidad Personal Para que funcione Hoy día Y específicamente En el cantón De Buenos Aires El doctor le decía Somos un pueblo Pobre Somos un pueblo Sin recursos Entonces La población Buenegrense En una alta Cantidad Recibe servicios Denominados Servicios Por el Estado Estas personas No pagan Un solo cinco O sea Simple y sencillamente Están sostenidos Por el sistema Solidario Y el sistema Solidario ¿Verdad? Está basado En las cuotas Obreros personales De este país Entonces tampoco Podemos nosotros Ir más allá De lo conveniente ¿Por qué? Porque las personas Tienen todo el derecho Y gracias a Dios En este país Contamos precisamente Con este sistema Solidario Búsquelo En otros países De Latinoamérica No los encuentras Desde Estados Unidos Que podríamos decir Que es una potencia Que está Está intentando Entrar en este sistema Solidario Pero Costa Rica Tiene una flor En el ojal Con el sistema De salud solidario Y está sostenido Precisamente Por los asalariados De este país Los que aportan A la caja El seguro social Por los patronos Que aportan De lo contrario No se podría ¿Verdad? Uno va a países Como Panamá Para no ir muy lejos ¿Verdad? O cualquier otro país De América Latina Y si usted no tiene La plata Usted no lo atiende Hay sistemas Diferenciados Donde si usted Tiene los recursos Usted paga Para ser atendido Y entonces Se dan las grandes injusticias Usted puede caer Como un perro En la calle Accidentado Y si usted no tiene Un seguro social Simple y sencillamente Lo pueden dejar Ahí mismo Y el doctor No me deja mentir En esto Entonces Es un punto importante Que tenemos que Nosotros tener en claro Costa Rica tiene Un sistema de salud Que a pesar de todas Las circunstancias Es un servicio De lujo Es un sistema Mediante el cual A nadie se le va a dejar Morir en la calle Simplemente porque No tenga un seguro Se le atiende Si es cierto Que en los últimos años La institución Caja Costa Rican El seguro social Descuidó el sistema E incluso Entró en negocios Como por ejemplo Los préstamos por vivienda Que en alguna medida Desfinanciaron La caja del seguro social Y otras Otro tipo de actividades Que vinieron A generar Situaciones difíciles Y recordamos En el 2012 Toda la campaña nuestra En favor De los servicios De salud Aprovechando Una Una coyuntura Muy importante No solamente Teníamos Un Un mal Servicio de salud Sino que además Teníamos una institución Volándole Machete A los presupuestos Y prueba Prueba de esto Es que nosotros Solicitamos A las gerencias Y a la presidencia Ejecutiva La destitución De nuestro director Médico Porque él En ningún momento Defendió Al pueblo bonaerense Que aunque no tenía Casi nada Todavía le estaba quitando Es así como Nosotros Logramos Que al doctor Salazar Se le Removiera De aquí Y empezamos Toda una gestión Y recuerdo Palabras de Doña Duria Montes Donde decía Lo único Que le falta A esta clínica Es ponerle Los candados En las puertas Para cerrarla Entonces A raíz De esta situación Empezamos Una lucha Que lo dije En San José En una oportunidad En una reunión Con la gerencia Médica Buenos Aires Tiene una experiencia Que no la ha ejercitado Ningún otro cantón Del país La gesta Del 20 de octubre Del 2012 Nos dio a nosotros Un plus Mediante lo cual Hemos venido creciendo En aquel momento Únicamente contábamos Con una pediatra ¿Verdad? Una pediatra Que no tenía Ni con qué trabajar La farmacia Apenas daba Cetaminofén O sea Una serie de condiciones Que realmente Eran críticas ¿Qué ha venido Ocurriendo Del 2012 Para acá? Bueno Las gerencias Empezaron a escuchar Empezaron A darnos Empezaron A financiar De nuevo Los servicios De salud Y por dicha Se terminó El proceso Del recorte Presupuestario No podemos Nosotros tampoco Dejar de lado El hecho De que De que la institución En alguna medida Despierta ¿Verdad? Y recordamos ¿Verdad? Es un momento Difícil En el gobierno Doña Laura De la chinchilla Donde Donde prácticamente Se obliga A los gobiernos A hacer Recortes Del presupuesto Nacional Y la caja Del seguro Social No escapa De eso Es ahí Donde entonces Se le pide A todos los directores De hospitales De clínicas De todo De todo tipo De servicios La reducción Absoluta De los De los presupuestos Y lógicamente Sin cacao Señores No hay chocolate Es a raíz Del esfuerzo De en ese momento De una comisión Comunitaria Apoyada por los funcionarios De la clínica Cuando empezamos A crecer Precisamente En el logro De condiciones Hoy día Las condiciones Son totalmente Diferentes Y a raíz Precisamente De las luchas Que se daban Para que Buenos Aires Cuente con cosas Se viene El nombramiento Del doctor Por ejemplo Que es una Una pieza Importantísima Que nosotros Siempre hemos dicho Las especialidades Las ocupamos Pero antier Las hemos Ocupado De siempre Lo que no Necesitamos Son problemas ¿Verdad? Los problemas Los problemas Hay que evitarlos Hay que Hay que Hay que darles Una salida Inteligente Y entonces En la medida En que nosotros Promovamos Para situaciones De enfrentamiento Entonces Más bien Vamos a ir En contra De este proceso De crecimiento Lo que Lo que ha venido Están ocurriendo Si bien es cierto Por eso lo dije Desde el inicio De este programa No tengo Conocimiento De lo que se dijo En el consejo Municipal No hay No hay una No hay Personalmente No tengo claridad De que es lo que Puede estar Que se dice Que ocurre Porque Si bien es cierto Digamos Hay diferencias En criterios Y en Y en Y en Y en Formas de pensar Y actuar No hay No hay En la junta De salud Digamos Un enfrentamiento Directo Hasta este momento Puede ser Que 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 las cosas Tengan Un rumbo Distinto Hoy precisamente Me llamó La doctora Bando Que es la directora De la clínica Por ahorita Diciéndome Que Había Miembros De junta Que le habían Solicitado Una reunión Extraordinaria Yo le dije No doctora No me convoque Reuniones Extraordinarias Las reuniones Están Debidamente Planificadas Y lo que Tenemos que hablar Se va a hablar Precisamente En el seno De la sesión Un aspecto Importante Que incluso Si lo hemos visto Hasta con el director Regional El doctor Vega Es Que Que como Junta de salud Tenemos que hacer Un esfuerzo Para no salir Del seno Vos decías Hace un rato Carlos Tenemos un Consejo municipal Que está iniciando Que está enfrentando Una situación Y que Armoniosamente Va caminando Pero que pasaría Si el día de mañana Los regidores Se disparan Y cada uno Agarra por su lado Y sale a medios O sale a cosas A decir Uno en contra del otro Ese consejo municipal Fracasa Entonces Ese es el cuidado Que tenemos que ir teniendo Hay cosas internas Hay cosas que Hay cosas que Tenemos que manejar Con cuidado Si yo soy El jefe De mi familia Si yo soy El padre De mis hijos Si yo conduzco Mi hogar Yo no puedo andar En la calle Hablando Ni de mi esposa Ni de mis hijos Eso destruye Mi familia Por lo tanto Hay un aspecto Elemental En el sostenimiento De la armonía La armonía Básicamente Se da En el seno Interno De algo Hay cosas Que son externas Y que estamos En esas luchas Hay cosas Que se han dado Importantes Hay aspectos De reconocimiento Que hemos tenido Que ajustar Y reconocer Para nosotros Como Junta de Salud ¿Verdad? Y personas Como Doña Josefa ¿Verdad? Son valiosísimas Josefa Tiene un carisma Ella le ofreció A Dios su vida Para trabajar En lo que ella Quiere Y por eso Es que yo A Josefa La estimo Pero como A una madre Porque Josefa Se da De lleno Sin esperar Nada a cambio Entonces En el seno De la Junta Habemos otros miembros Dame la bienvenida Aquí a Don Wilter Que acaba de llegar Hace poquito Que tenemos Ocupaciones ¿Verdad? Hay otros miembros Que tal vez No las tengan tanto La dinámica De cada persona Es muy diferente Pero aquí Lo importante Es que la Junta De Salud Ha hecho Un esfuerzo enorme Para trabajar De la mano Con las gerencias Tratando de jalar Para Buenos Aires Todo lo que se pueda Tratando De coordinar A nivel regional Para que las cosas También se vigilen Desde ese nivel Y a nivel local Hemos hecho Un esfuerzo importante Para tener control Sobre las direcciones médicas Porque han habido Cambios importantes En esto Iniciamos ¿Verdad? Con el doctor Salazar En un momento dado Y no es el primer Director Que se fue ¿Verdad? Yo he dado luchas Importantes Para que Para que los Directoras se vayan ¿Verdad? Yo recuerdo Al doctor Al doctor Francisco Campos Que se fue Por la gestión De lucha Que dimos En la comunidad Se fue Porque decía Que esto era un infierno Que no puede estar Se fue Mandaron a Salazar Lo fuimos También Vino el doctor Villalobos Y al doctor Villalobos Delante de la gerencia Médica Yo le dije A la doctora Villalta Doctora El doctor Va trabajando bien Pero si también Se tiene que ir En algún momento Lo vamos a echar Porque las cosas Son Son reales La clínica De Buenos Aires Para que la comunidad Lo comprenda Ha enfrentado Situaciones muy fuertes Muy difíciles Y hemos tratado De ir adelante E incluso A nivel institucional Ha sido Una unidad Con cierto Abandono Si se quiere Y por eso Las luchas Van No solamente Hacia la dirección Regional Donde ha habido Flojera En el manejo De algunos aspectos Sino también Hemos ido A las gerencias Y llegar A una gerencia Médica O a una presidencia Ejecutiva No es tan fácil Para las resoluciones No son de la noche A la mañana Entonces Buenos Aires Se puso En el mes De octubre Del 2012 Una flora Inlojal Precisamente Para tener Ese tipo De relación Para nosotros Hubiera sido Prácticamente Imposible Tener relaciones Con las gerencias Médicas Con la gerencia Médica Y otras gerencias De la caja La parte financiera La parte De infraestructura Precisamente Se da A raíz De que el pueblo De Buenos Aires Nos da a nosotros Como representantes Un golpe De autoridad Que es escuchado Allá De lo contrario Estuviéramos En las mismas condiciones Carlos Entonces Como para cerrar Porque hay otras opiniones Aquí lo importante es Que si hay Aspectos Que son De diferencia De criterio Tenemos que verlo A nivel interno Si algo Se salió Es delicado El tema Y Posteriormente Tendremos que verlo A nivel de junta Porque La armonía Se despedaza De la noche A la mañana La armonía Es como una piñata Si usted Le huele a garrote Caen los confites Y caen el confete Y toda la basura Entonces Es delicado El manejo Es delicado Por eso es que es importante Y yo Comparto plenamente Las palabras Del doctor Castillo En el sentido De que Y se los he dicho A mis compañeros De junta Tenemos que actuar Con inteligencia Racional Tenemos que actuar Con mesura No podemos Salir A A A despedazarnos A decir que las cosas Aquí o allá Porque hay situaciones Muy específicas Que por más Alaraca Que vayamos a hacer A la calle No se van a arreglar De la noche A la mañana Así Con esta mano Así Le la bienvenida A zurdo Bueno Zurdito Bienvenido Ahora le damos Los micrófonos De nativa Para que Salude a nuestros Televivientes Si gracias Primero que todo Un cordial saludo Para todos los que están Con Canal 2 Siempre El canal de nuestro pueblo Y aquí estamos Para comentar Algunos aspectos Respecto a La Junta de Salud Y también De lo que Es la caja Seguro Social Este micrófono Un poco incómodo Un micrófono Extraño Este Doctor Castillo Ya casi vamos a darle El micrófono Para que usted Se refiera A las palabras Muy técnicas Y muy conciliadoras Del señor Don Julián Lizano Como presidente De la Junta Doña Josefa La pregunta En relación A su presencia Por acá Yo quisiera Que le abordemos Un tema Que tiene que ver Con lo mismo Pero no precisamente Es Que usted le explique A los amigos Televidentes Si Si Las Si los comités De salud Que integran Los EVAIS Si existen Comités Si los EVAIS Si estas juntas De salud Están dando Algún tipo De rendición De cuentas Permanente Y a quienes Se la dan Para que los amigos Televidentes Sepan Que están haciendo En esas Estancias De salud Acá en Buenos Aires Y fuera de Buenos Aires Porque A veces La ciudad No sabe Ni a que hora Se abre el EVAIS Ni que está haciendo Ni cuentas Cuantas consultas Ni reporte De nada No hay una rendición De cuentas No solamente De estas instancias Sino De muchas instancias Como por decir algo De muchos ministerios Que hay en Buenos Aires La mayoría No tienen rendición De cuentas Y el pueblo No sabe Absolutamente Nada Que está pasando En este caso En relación A la rendición De cuentas De como están Funcionando los EVAIS Que nos puede contar Usted y a los amigos Televidentes Muy buenas tardes En cuanto a los EVAIS Nosotros como Junta de Salud Tenemos que reunirnos Con los comités de salud Y nosotros tenemos Que darle asesoría A los comités de salud Que en la realidad Eso no se ha hecho Soy muy franca Eso no se ha hecho Pero eso es Este trabajo Que tenemos que hacer Pero en la realidad Ya vamos con más de dos años Y esto está en el reglamento Que nosotros tenemos Que reunirnos Con los comités de salud Para asesorarlos A estos muchachos Porque vean Es muy buena la pregunta Y voy a ser muy tajante Porque yo no tengo pelos En la lengua Este A mí Yo he tenido Varias quejas De varios Comités de salud Que se están llevando A la tarea De cobrarle a los pacientes Mil colones Y si esos mil colones No los dan En el momento Que van a sacar una cita No son atendidos Porque yo Yo tengo Pruebas de eso Y yo he ido Ya a varios Y hay muchas personas Que están inquietas Y entonces Lo que hice fue Les dije Hagan un encabezamiento Recojan las firmas Llévenlo a la directora De la caja Costarricense Y seguro social Aquí en Buenos Aires Envíelos Al doctor Luis Carlos Vega Martínez Y envíelo a la gerencia Porque eso Eso es algo Que hace Hace más de un año Yo lo vengo tocando Y vengo diciendo Porque hay quejas De pacientes Dice la doctora Que ya había ido A la bonita Pero Síguela La cobradora La cobradora Como dicen ellos Sigue Porque si no pagan Para mil pesos Para la hora Que van a retirar Tratamientos A la hora Que van a sacar Una cita O a la hora Que van a desangrar A los pacientes Si no se pagan Y ellos dicen Que es una colaboración Yo lo siento mucho Y yo les dije Nosotros como Junta Salud Diosguardo Hiciéramos eso Porque fuéramos Millonarios A nosotros Se nos ha prohibido Nosotros no lo podemos Hacer Y dicen ellos Es que eso Nosotros lo necesitamos Para pagar Lo que es la chapia Y lo que es la limpieza Y yo anduve investigando Y yo sé Porque yo soy Yo hoy fe Don Alexander Siempre ha enviado Lo que son Los productos de limpieza Y eso Pero yo digo Es que eso No nos seamos reunidos Para tomar Esos acuerdos Con lo que son Los comités de salud Pero eso es un trabajo Que lo tenemos que hacer Bueno Que importante Que importante Yo quisiera que Porque bueno Me quedé extrañado Por suerte Dios me ha dado salud Y tengo aproximadamente Como unos cuatro años De no visitar la clínica Pero bueno Que increíble Yo creí que solamente En el kinder O en la escuela Se pedían estas Estas cuotas Y me asombra Porque Bueno Cada quien Este Tiene que tener Doña Josefa así Pero en los cebais Fuera de aquí De Buenos Aires Lo que es Por aquí por Colorado En lo que es La bonita De Changina En Changina En todos esos cebais Que son retirados De aquí de Buenos Aires Se les cobra eso De hecho Que dicen Que la otra vez En Brisa Se estuvieron haciendo Lo mismo Pero yo digo Que eso es un pecado Porque a veces Muchos pacientes No tienen Ni para comprar Si una taza de café Vamos a En resumen Vamos a ir resumiendo Porque el tiempo avanza Tal vez Julián Usted como presidente De la junta Referirse a este tema Que hasta cierto punto Bueno Yo no conozco De la legislación Propia que se da En los puntos Más extremos Cuando decimos Extremos Bueno Esos los cebais Que están En las áreas rurales Que sabe usted Acerca de esto Es que Precisamente Por eso Hay que ser Muy específico En el tema Nosotros Como Junta de Salud ¿Verdad? Estamos Bajo una reglamentación Bajo una ley Que Nos Ubica Específicamente En la parte Del servicio Que tenemos Con nosotros Aquí En la clínica De Buenos Aires ¿Verdad? Y los cebais Pero resulta De que En el tema Este De los comités De salud Los comités De salud No tienen Ninguna Ninguna Caracterización Jurídica De nada Ni ninguna Reglamentación Entonces Recuerdo Hace un par De años Cuando Cuando Leyo Elías Erguedas Allá De Changena Andaba Con esta Con esta Preocupación Y El Ministerio De salud Fue El primero Con formar Grupos Organizados Y les puso Comités De salud En las Comunidades Precisamente Para darle Apoyo Al equipo De salud Que llegaba Estas Personas Simplemente Se organizaban Le pedían Un pollo A un vecino Hacían el almuerzo Para la gente Que llegaba Y listo Con la Con la creación De los comités De los puestos De salud Rural En el Ministerio De salud Entonces El Ministerio De salud Nunca tuvo Presupuesto De nada Eran Edificios Que se construían En aquellos lugares Retirados Con un técnico De salud Rural Y Se conformaba Un comité De salud Y ese comité De salud Era el encargado Comunitariamente De darle Asistencia Al edificio A las visitas Del personal Etcétera Entonces Se quedó Una costumbre En este país Todo lo que sea Lo que es Costumbre Generalmente Se mantiene Casi como Una ley Como una ley Entonces Cuando la caja Del seguro social En Buenos Aires Asume los servicios De salud Que tenía el Ministerio de salud A partir de los años 80 Los comités De salud Se quedan Se quedan Ahí Apoyando Las consultas Apoyando Todo esto E inclusive Refiriéndole Al médico Incluso Porque una De las labores Importantes Que tiene que tener Un comité Salud Es canalizar Hacia el equipo Médico Las necesidades Que tenga la gente Porque para eso Son de la comunidad Y por eso conocen Sin embargo Se quedó Esta situación De las contribuciones En el ministerio de salud Se les conoce Como contribuciones Voluntarias Que la gente Aportaba En aquel momento Porque la gente No daba un centavo O sea La gente no tenía Seguro social Cuando el seguro social Ingresa a Buenos Aires Cambia el panorama E inclusive La gente De Changina Llega al ministerio de salud Para ver Quien es el dueño Del comité de salud Los mandamos A la caja del seguro social Porque el ministerio de salud Ya no tiene injerencia En estos grupos Y la caja del seguro social Dice No, nosotros tampoco Nosotros no somos No tenemos comité de salud Entonces los comités de salud De acuerdo a lo que A lo que indicó La dirección regional Recientemente Son grupos comunitarios Que apoyan La gestión De los servicios De salud En cada comunidad Precisamente Para darle Un aporte comunitario Al servicio Pero no tienen Ni legislación No tienen Reglamentación No son reconocidos Por ninguna institución Entonces Que es lo que está pasando Con el personal De la caja del seguro social Y ahí si yo le doy Toda la razón a Josefa La caja del seguro social Utiliza Estos grupos Organizados De la comunidad Pero no les da Ningún valor agregado Nosotros Incluso yo Yo he presentado Ante la Junta de Salud La necesidad De estructurar Toda una red A nivel cantonal De estas organizaciones Que son muy importantes Porque sin ellos Muchas cosas no llegarían Hay 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 médicos Que han dicho En una comunidad O arreglan esto O no vuelvo más No hay lavatorios No hay camillas No hay condiciones El doctor decía Bueno Si teníamos que ir A la montaña A atender Vamos a la montaña Eso me encantaría Porque era Era el sentir De los médicos De antaño Hoy día no Hoy día el médico Si no tiene ciertas condiciones No trabaja No atiende Entonces La caja del seguro social Tiene la obligación Institucional De mantener Condiciones adecuadas Y que es lo que ocurre En estas comunidades Bueno En estas comunidades La caja No tiene Un servicio Hay Hay Lugares Donde Donde la caja Tiene Edificios Bien estructurados De hecho Recientemente Van presupuestos Para el mejoramiento Y la ampliación De algunos establecimientos El caso Por ejemplo De la construcción Del nuevo Del nuevo Puesto de salud rural O ya O de Bays Allá En San Rafael de Cabagra En Las Brisas Va a haber un mejoramiento Se va a construir Santa Cruz Gracias a las gestiones De Doña Josefa En eso tenemos que tener No solamente Santa Cruz Hay cosas importantísimas Que Josefa ha logrado Pero En los lugares alejados Donde la caja No está invirtiendo En infraestructura Son los comités de salud Los que tienen que poner la espalda Porque si no El médico no llega ¿Verdad? Que tienen que llevar Mantener sus cosas Si el médico No tiene las condiciones El médico Simplemente le dice A la gente O arreglan tal cosa O no vengo El otro mes no vengo ¿Verdad? Entonces la comunidad Está enfrentada a eso La caja El seguro social No tiene la cobertura suficiente Para ir a toda la montaña Pero lo importante Aquí sí Es que se está trabajando Por parte De la institución En generar Mejores condiciones De infraestructura Para que la gente Llegue a un solo lugar ¿Verdad? Tipo Changina Por ejemplo Si el evade De Changina O la gente Que va a Changina Va a La Bonita Va allá a Cacique Va para acá Para allá Ya a partir Del mejoramiento De infraestructura Y mejoramiento De servicios La gente Va a tener que venir A un solo sitio Con las condiciones Adecuadas Donde no van a tener Que aportar Absolutamente nada Bueno Muy importante El comentario Estamos aclarando Este Los temas Hay un tema Aquí que se cruza El tema de Josefa Doña Josefa Con Julián Doña Josefa Ya casi venimos Con usted otra vez Señor Don Winter Villanueva Por acá lo tenemos también Bienvenido A este programa Que tiene que ver Meramente Con la salud Del cantón de Buenos Aires Arrítmese bien Ahí A la par De Don Julián Don Winter Usted hizo Presentó alguna moción Frente al nuevo Consejo Municipal En donde Unánimemente Ellos están Muy prestos A darle atención A Algunas diferencias Es que Yo quiero que me entiendan Vamos a ver Si nos explicamos Más bien Este es un programa En donde Buscamos El bienestar Del paciente Y como Lo apuntó Lo apuntó Muy bien Don Julián Lizano Si No existe La armonía Si no hay Si no existe La armonía Dentro del sistema De salud Y si solo Existe Las tendencias Diarias Al crecimiento De un conflicto En donde Se deja por fuera La salud Del paciente Y Crece mi ego Mi yo Mi posición Como usted Lo quiera ver Automáticamente Se está dejando Por fuera Vuelvo y repito Al paciente Pero hoy Es un programa Constructivo Es un programa Lo que comento Es para que usted Tenga la oportunidad De hacerlo también Con una crítica Constructiva El gobierno Local La municipalidad El gobierno La calle La alcaldía Están prestos Para ponerle Atención Si existe Algo Que se está Interponiendo Entre la atención Y la salud Del paciente Entonces Creo que el doctor En su aporte Fue muy profesional Fue muy humilde En su aporte Y eso hay que Reconocerse Como medio De comunicación Don Winter Su comentario Positivo De la labor Que está haciendo El doctor Que está haciendo La junta de salud Y también Ese bienestar En crecimiento Que debe tener El sistema De salud En beneficio De los pacientes Sí, gracias Bueno, primero que todo El punto Que estaban tocando Anteriormente De los Cebais En las comunidades Retiradas Hay que tener Mucho cuidado Respecto A estos Grandes Profesionales Que llegan A los Cebais A hacer Su trabajo ¿Por qué? La cultura Nuestra Y especialmente Los indígenas Si no tienen Los mil colones Y pueden estar Bien enfermos No van Así estén Muriéndose Esto Les hace Un paradigma Porque tal vez No tienen los mil colones Están enfermos Y si no tengo Esos Ellos no van Estoy plenamente Seguro Esto hay que Quitarlo Para eso La caja Del seguro Social Hay que buscar La forma De Erradicar Este gran Problema De que Se está Mencionando Donde ya En alguna ocasión Lo toqué En el punto De Jarrás Donde llegó Una señora De Jarrás Y eso mismo Que dijo Doña Josefa Una muchacha De Jarrás Dijo que Cobraban Una cuota Para Buscar Los Los implementos O los Los productos Para así Dar el mantenimiento Y donde El El señor Administrador Dijo Que era En veces Para comprar Los productos Para Limpiar El El salón Pero En veces Uno no tiene Ni mil colones Entonces Si un indígena No lo tiene No va Eso hay que ver Cómo se logra El objetivo Nosotros como Junta de Salud Para A ver Si podemos Quitar eso Y Poner En las comunidades De esa misma gente Que está organizada A vigilar Si veranamente Se cumple O no se cumple Y buscar La forma De Que esto no suceda Más En nuestros Territorios Y especialmente Fuera del centro Buenos Aires Respecto Al otro punto Hoy Lo que tenemos Que buscar Es una armonía Pero ¿Qué hacemos Con una junta De la salud Tenemos una armonía Constante Pero si En los grandes Cerebros De materia Gris Intelectuales Que están ahí En esos centros Viven una guerra El acoso laboral La ética Médica Que no se pone En práctica Yo digo Son malos Profesionales Y Un jefe De una institución Es para que Totalmente Ponga orden En una institución Con todo respeto El que esté Asiste en un colegio Asiste en un centro Asiste en la reforma Asiste en una escuela Ese es el centro Y eje Del engranaje central Ahí se llegan Las directrices Y nada más Se aplica Si yo me dejo dominar Por los subalternos míos Entonces yo no sirvo Para jefe Mejor le daría El puesto a otro Y hoy en Costa Rica En toda la mayoría De instituciones públicas Se vive esto Y hoy Nuestro pueblo En tantos tiempos Que antes No había Junta de Salud No se va a conocer Los grandes problemas Que tenía nuestra caja Como lo ha mencionado Julián Como lo ha mencionado Doña Josefa Que han pasado Muchos Muchas personas importantes En esa caja Algunos se han ido Por X razones Otros ya no están aquí Y sin embargo Seguimos con los grandes problemas Que hay que buscar La armonía La paz La tranquilidad Porque Nosotros merecemos Lo mejor Y si tenemos Un especialista Es para darle La oportunidad Para que trabaje Es un especialista Y no buscar La forma De neutralizarlo En el conocimiento Que tiene él Seamos humildes Hay que ser humilde En la vida Aceptar lo que es Si una persona Yo manejo Un avión pequeño Y otro maneja Un avión grande Dale los méritos Él maneja el grande ¿Por qué? Porque tiene más conocimiento No es Tal vez Nuestro pueblo No se involucra Porque somos Un pueblo Muy tranquilo Muy pasivo Pero lo he dicho Tarde o temprano Se enferma Mi señora O me enfermo yo O se enferma Mi hijo O mi hija Y vamos a llegar ahí A la clínica Seguro Social ¿Por qué? Porque no podemos Pagar una clínica Privada Es lógico No podemos Y entonces Hay que buscar Lo que tenemos a la mano Pero Que cada día sea mejor Pienso yo Que el consejo Hoy Nuevo Que está Igual Como el que estuvo Anteriormente Siempre Buscaremos la forma De los que vengan Y estén Que nuestro pueblo Sea el mejor Y que en todas las áreas Todos los políticos Hablan Desarrollo Salud El primer punto Es salud Y nuestro pueblo Siempre Con grandes necesidades Hoy Con un especialista Y tanto nosotros Como Junta de Salud En veces Devengamos Funciones Respecto a esto Porque los hacemos Un poco Como que No nos interesa Pero Hoy creo Como lo dijo Julián La armonía Debe existir Para un bienestar De nuestro pueblo Y Julián Y Josefa Y los que lo están viendo Buscar Y darle auge A este gran producto Que tenemos aquí En Buenos Aires Tenemos Nunca Ha habido Un especialista Solo el final Aguirre Y este que tenemos Y estamos Perdiéndose el recurso Ante ponerlo A explotar Ese conocimiento Que tiene ¿Por qué? Hoy los especialistas Son difíciles Son difíciles Y a Buenos Aires No va a venir Ningún otro especialista Más Háganle En números Cuánto tiempo Costó Para que viniera Aguirre Y ahora De cuántos años Mandan a Castillo Y esperemos Que esto Se mejore Para bien De tanto El asegurado Nuestro pueblo Los funcionarios públicos Y vivamos En paz Y en la tranquilidad Para desarrollar Lo que más nos gusta Es nuestro pueblo Y que salgamos Todos avantes Muchas gracias Muchas gracias Winter Villanueva Bueno Creo que los polos Están Alineando En beneficio De Los pacientes Del Sistema de salud De Buenos Aires Doña Josefa Ya casi voy Con usted Nuevamente Doctor Castillo Los amigos Televidentes Que nos ven A través De este medio De comunicación Creo que Están muy contentos Por su labor Y su atención Tan profesional Pero yo quisiera Que te refirieras A las palabras Del presidente Aquí tenemos El presidente De la junta de salud De la clínica De Buenos Aires Y bueno Aquí estamos Ubicándonos De tal forma De que De que todo camine De la mejor manera Y eso Ese es el beneficio De los pacientes Y ese es El grito Unánime Al cielo Para confortar Y llenar El sistema De salud De buena atención Alguien decía No pidamos No recuerdo No pidamos Hospital No pidamos Evais Primero pidamos Buenos profesionales Conscientes De su labor Conscientes De que Su profesión Y que para Lo que estudiaron Vengan llenos De ética Positiva Y moral Que los ocupa Buenos Aires Y los ocupa Costa Rica Le repito Alguien decía No pidamos Si en la clínica De Buenos Aires No hay buena atención Entonces Que esperamos De un hospital Tan grande O posiblemente Que el problema Si existiera Va a ser En la misma medida Primero Sepamos pedir Profesionales Pidamos Pidamosle a Dios Que La gerencia General Allá en San José Llene No solo Buenos Aires Sino todo el país De profesionales Que realmente Que realmente En primer lugar Su afecto Para el ser humano Está en el corazón Y que Lejos De El dimes Y te diré Lejos De decir Yo soy Mayor o menor O que mi puesto Aunque tengo Menos Menos Estudio Hago lo que me da La gana Con Mi subalterno Ahí Y a partir De ese momento Con ese tipo De criterio Si existiera Aquí en Buenos Aires Que yo estoy seguro Que no existe Yo sé que tenemos Buenos profesionales Y que Si existe alguna Rencilla Si existe algo Vamos a salir adelante Porque Ante todo Este al diálogo Y ante todo Tenemos que poner La casa en orden Porque lo que viene Es grande Porque no podemos Llevar El problema pequeño De la clínica pequeña A un problema grande Con un hospital Doctor Castillo Las palabras Del Del presidente De la junta de salud Ya usted lo escuchó Está totalmente convencido De que La buena atención Del paciente Depende de la armonía Dentro De la institución De salud Si claro Don Julián Tiene Mucha experiencia Yo soy un Un pollito Al lado Y uno Uno tiene que aprender Más bien De las personas Que tienen más Experiencia Y sabiduría En estas cosas En relaciones Y que tienen más fundamento Que tienen Como fueron nuestros padres Y uno tiene que entender Que uno Uno está Para Para relacionarse Adecuadamente Y que Lo que pasa Es que Uno puede fallar En algunas En algunas situaciones Supongamos De De disciplina No sé Pero Yo siempre Le he dicho Que Por ejemplo Un equipo Funciona Si el equipo Es bueno Y si el capitán Del equipo También es bueno Y Ni es renda suelta Ni es Un dictador Por así decirlo Porque así Se clasifican Las 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 Jefaturas Y Sino que Es un Un jefe Demócrata Donde tiene que estar En continuo Para que Se lleve una Armonía Puede haber un buen Equipo Porque yo no dudo De que los compañeros Que hay aquí Son capaces Son inteligentes Tienen el cerebro Y Pueden dar más Pueden dar más Entrenándose Cada día Y usando Una Institución Que Que El futuro De ser un hospital Y que Estoy muy Muy seguro Que si en pediatría Se entrenan más Se pulen más Van a ser mejores No van a querer Ni siquiera que la pediatra Toque el niño No van a querer Que Que el doctor Castillo Toque al adulto Porque ya están Siendo entrenados Y todas esas cosas Este En ginecostectricia Igual Cuando se va al hospital El doctor Todo lo poco Mucho que sepa Tienen que entregárselo A ellos Ellos también Pueden aportarnos A nosotros Todo lo que quieran Y así es como Se funciona Este No puede haber Una sola gota De odio Ni de ira Ni de rivalidad Ni de celos Porque La pregunta es Yo soy médico Y qué La respuesta es Y qué Yo soy una persona Igual que otra cualquiera Este Vale más Un misceláneo Que trabaja Y que son humildes Y yo hablo mucho Con ellos Un guarda Personas de la Junta de Salud Que no ganan Ni un centavo Por el trabajo Que hacen Y están aquí Eso vale mucho Y entonces La armonía La armonía También se lleva a cabo Si hay Líderes Que son Por ejemplo Las jefaturas Que llevan a cabo Esa armonía Pero si en una Institución No existe Ni siquiera Una sola reunión Para llevar a cabo Este tipo de armonía Este tipo de cordialidad Este No puede Llevarse a cabo Yo ni siquiera Le voy a Si hay algún Algún problema Y que alguien Tenga culpa Este Bueno Cada cual Sabe lo que hizo Pero Yo A veces Yo analizo Ya Retrospectivamente Si a mí Se me Puso En un lugar Donde yo No tenía Que trabajar Con hojas Y no con expedientes Eso No es correcto Eso Es Hacerme Trabajar más Y Si no me pusieron Enfermera También hay que hacerlo La verdad Es que uno No se da cuenta Uno Le ama El trabajo Y así Pasé mucho tiempo Y Tienen que Pesar Tallar Medir Y todas Estas cosas Porque no tenía Enfermera No tenía Archivo Una adecuada Secretaria Etcétera Y así Pasé mucho tiempo Y eso No se ha visto Nunca Nunca En Costa Rica Ni se tiene Que dar más Yo creo que No tiene que Hacer más Está bien Que se haya dado ¿Por qué? Porque Nadie Yo no dije Nunca No A nada Y no le negué La atención Al paciente Esas mismas Hojas Todavía están Archivadas En una caja Yo las tengo No están En el expediente Eso Es Un Eso Eso va en contra Del uso Reglamentario De un documento Que es el paciente Y que Tiene que estar En el expediente Así como lo pusieron Del 0099 En cajas Deben haber puesto En el expediente Y No Tomar Así Las cosas Hay que tener Mucho respeto En cuanto a eso Pero A lo que voy Es que Las jefaturas Son las que tienen Que llevar a cabo Reuniones Frecuentes Reuniones Cincenales Reuniones mensuales Yo he sido jefe Yo he sido jefe De cuidados intensivos Por muchos años En Limón Un lugar muy Para mí Para mí fue tan bello Porque yo Eso estuvo De una unidad De cuidados intensivos Que yo no la vi muy bien Se hizo una unidad De cuidados intensivos Excelente Con una infraestructura Que mejoró Y con un Con una Una productividad Sumamente buena Y donde Incluso el pueblo Respetaba A las personas De que estaban A los pacientes Porque el pueblo El pueblo es Sumamente Con Conflictivo Y A mí Se me respetaba mucho Y si había algún problema Con algún paciente De ahí Ellos ni siquiera Se metían ahí Porque yo Hablaba con el pueblo Entonces Nosotros tenemos Que hablar Con el pueblo Y Darles cuentas Al pueblo Pero también Necesitamos Jefes que sean Democráticos Que no sean Rindas sueltas Este Yo no soy De los que Creo que tampoco El jefe Tiene que Coger Y aniquilar A un compañero Porque haya cometido Un error Hay muchas maneras De enseñar A una persona Sin ni siquiera Hacerle daño A la persona Y no dejar Que las cosas Corran y corran Y corran Eso ha pasado Mucho En las personas Que son Rindas sueltas Y después Por eso no Le he hecho la culpa A ningún Compañero No hubo reuniones No existieron nunca Y eso Tiene que mejorar Ahora está La doctora Creo que Hay que respetarla Hay que Y ella tiene que También ser Bueno Ponerle su parte Que haya reuniones Y no No Tomar Una manera Por ejemplo Dictatorial No creo que la haga Pero tampoco Por amistad O cosas así Es muy fácil Llevar a cabo Un trabajo En armonía Para mí Para mí es muy fácil Porque yo lo he hecho Y no me ha costado Es simplemente Ser humilde Ser noble No Ser noble Y Humillarse ante Dios Y Ante las personas No Porque uno Humillaciones Debe tener Cero tolerancia Ante una humillación Pero tampoco Debe humillar a nadie Y llevar a cabo Un trabajo No es difícil Es simplemente Es decir Esto no es así Y así no es Hay psicólogos Por ejemplo Que dicen que Hay personas Que son Los catalogan Porque ya prácticamente Me he hecho experto En ¿Cómo se llama? En acoso psicológico Y en materia De relaciones Interpersonales Y todo eso Que son personas Que dicen que nunca Van a El mejor Especialista A nivel mundial Que es Iñaki Piñueli Zavala Que es de Madrid El experto mundial En problemas Psicológicos Laborales Y en problemas Psicológicos Escolares Dice que Hay algunas personas Que realmente Son un poco difíciles Como para que Esta manera De actuar Cambien Yo creo que Yo Respeto Al maestro Iñaki Que yo lo conocí Aquí en Costa Rica En 2015 En mayo Se hizo el congreso mundial De De problemas Psicológicos Laborales Y Bueno De afectación psicológica Hacia algunos trabajadores Etcétera Que así sean Eso tiene que eliminarse Porque eso es una Un flagelo Muy 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 delicado Que se le hace mucho daño Al trabajador Y no es necesario Nosotros No somos nadie Para hacerle daño a nadie Y al paciente Mucho menos Todos nos equivocamos Y tenemos que estar juntos Es decir Tiene que haber un equipo En amonía Y con profesionalismo Si hay profesionalismo Borrón y cuenta nueva Adiós Punto Nos demos la mano Y ya Punto No hay más nada que hacer No hay motivo Para seguir Y seguir Y seguir Esto no es un país De eso Esto es un ejemplo mundial A nivel mundial De paz De fraternidad De todo Para que nosotros Estemos Poniendo Un sistema De salud Que es la que menos Tiene que dar el ejemplo En ese sentido Rivalidades Y cosas Yo creo que Eso tiene que terminar No ha sido A partir de que yo llegué Ni mucho menos Creo que En todos los hospitales Y clínicas Hay situaciones Aquí también Ha existido Pero yo creo que Es muy sanable Es muy curable Los muchachos Son Son inteligentes Son Ellos tienen Entre ellos Sus 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 compañeros Pero Yo digo siempre Que no tenemos que ser Ni siquiera amigos Pero si tenemos que ser Excelentes compañeros Para poder trabajar Y la dirección También tiene que ser Excelentes compañeros Con nosotros Yo no voy a mirar A ningún director Por encima de los ojos Ni por debajo Lo voy a mirar A sus ojos Porque es simplemente Un director Y tiene que cumplir Con un deber Igual que yo Igual que el director regional No lo voy a mirar Ni de los ojos Para arriba Ni de los ojos Para abajo Lo tengo que mirar A los ojos Y punto Si él tiene que cumplir Con las cosas Y si no cumple Con las cosas Pues también Yo se lo voy a decir En su momento Así soy yo Y yo creo que He aprendido mucho Y De mis problemas He aprendido para bien Y de los problemas Gracias a Dios Le doy gracias a Dios Porque Me sirven para 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 con las aflicciones Poder seguir adelante Y aprender mucho ¿Verdad? Pero yo creo que aquí Ya esto ya No 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 tiene más que solución Que De la solución Que tiene Que siempre le ha dado A este país A todos Es por medio de la paz El diálogo Y la armonía No es por medio De la rivalidad La lucha La guerra Que no genera nada Nada más Que daños Daños a la salud Daños a las personas Entonces Nosotros tenemos un pueblo Que lamentablemente Yo le voy a decir algo Aquí Bueno Hay uno de los grandes Intelectuales mundiales Y poetas Y escritores José Martí dijo Todo hombre Ha de estar Donde más útil Ha de ser Y entonces La pregunta es Si aquí Se necesita tanto De médicos Que Que todos Tenemos que dar De nuestro De nuestro esfuerzo Para los pacientes Así sea donde estén Hay que ir A atenderlos Yo estoy dispuesto A ir a donde sea Como si tengo que ir En caballo Eso no tiene nada que ver Para mí Eso no es ningún problema Hay que hacerlo Entonces Uno tiene que Y la pregunta es Porque si a mí me dicen Ahora Me ofrecen ahora Al hospital México Me voy a ir La respuesta mía es No me voy a ir Para ningún hospital México Porque uno tiene que estar En un lugar Donde claro Apoyado Por gente consciente Con gente con corazón Me ayuden Y si hay que ir Y si hay que ir allá A verlo Hay que verlo Y así A todos Si es un pueblo Tan pobre Entonces hay que mejorar La salud pública En cuanto a nosotros Porque nosotros Porque nosotros somos Porque nosotros somos Los que estamos Posiblemente Afectándola Porque si la infraestructura Es buena Es buena Y hay dinero Y yo creo que Costa Rica es millonaria En cuanto a eso Y tiene un seguro social Como dice don Julián Excelente Yo conozco bien Cómo son los seguros sociales Ni siquiera es comparable El de Cuba Con el de aquí Yo diría que Ok En cuanto a médicos Y calidad humana Somos parecidos Pero en infraestructura No Porque este país Tiene una infraestructura Muy buena Y tiene Podemos hacer mucho Por eso Entonces hay que Mejorar también En las escuelas Las escuelas No sirven muchas Los niños Se nos están Desentando De las escuelas Las niñas Están Siendo Bueno Se tiran A otras cosas Que no voy a entrar A analizar en eso Pero Hay que También sembrar escuelas Para que usted tenga frutos Hay que tener seguridad Y después también Arredar las calles Muchas gracias Muchas gracias Este Doctor Castillo Por su amplio comentario Comentario positivo Y Como vamos ya En cuenta regresiva Vamos a entrar En el En el Segmento de resúmenes Nos dice la compañera Que nos queda media hora Nada más Doña Josefa Si tiene algo más En asuntos En el cual Y como deben de funcionar Correctamente Los Los EBAIS Y como tienen que Funcionar Este tipo de centro De salud Para que los pacientes Estén bien Si tienes algún aporte Y también Un aporte No es el derecho A la respuesta Es un derecho Al comentario Lo que hizo el doctor Bueno En la realidad Yo le voy a A corresponder Como tiene que ser En la realidad Los EBAIS Tienen que ser Y no nos quedemos Dormidos Con que nos den Un consultorio En los EBAIS Tienen que Nosotros los costarricenses Debemos de pensar Siempre A un futuro EBAIS tipo 2 Le digo el porqué De EBAIS tipo 2 Porque en la realidad En los EBAIS Nada más Hay un médico Y atiende Son las consultas Programadas Ahí Si usted se enferma Mañana Y le corresponde El EBAIS del centro Y si no hay citas Usted no puede ser atendido Porque es esa aglomeración Que se hace Arriban emergencias Porque en los EBAIS Están nada más Las citas programadas No hay Un médico De más El EBAIS Tipo 2 Para las citas programadas Y para también La consulta Que es externa Porque si yo me enfermo Y yo tengo Voy a Santa Cruz Yo tengo derecho A sacar una cita Y que me atiendan En consulta externa En cambio Si yo estoy Con una consulta programada No puedo ir a la consulta externa Y aquí los perjudicados Son los pacientes Porque al menos Vea Yo hace tiempos Antes de que el doctor Aguirre se fuera Yo escuché una vez Un comentario Al doctor Aguirre En el pasillo Que hablaban De una consulta Despertina Que yo si sé Que esa consulta Podía Darnos frutos Pero de ahí Después del doctor Aguirre Vino otro médico Y de ahí La consulta Despertina Se quedó En el sueño De los justos Nunca hubo Consulta Despertina Porque vean El escalante En el hospital ¿Qué dijo la señora Gerente? Cuando fuimos nosotros A la reunión Que ella quería Que en Pérez Saledón Se hicieran nueve Vais Para sacar Esos sebais Dentro de lo que Era el hospital Para descongestionar Un poco eso Si aquí Los sebais Que se van a hacer Por el amor de Dios Santo Tenemos que velar Y tanto también Lo que son los Bonarenses Que los consultorios Sean tipo 2 Para descongestionar Lo que es emergencia Dejar de esas largas filas Hacer lo que son las hojas Y dejarlas Y después uno se aburre Y no lo atienden Y tiene que irse para la casa Bueno muy importante Nos dice nuestra camarógrafa Que nos quedan Son 15 minutos Nada más Don Julián Su resumen Para irle también Dando chance A nuestro invitado También a Don Winter Villanueva La importancia Un resumen pequeñito Del asunto De los sebais Y también el comentario Que hizo el doctor Bueno básicamente Yo quiero referirme A la parte Propiamente administrativa Decía un compañero Que hay personas A las cuales Ustedes tienen que tratar De diferente manera Y el como jefe Decía Hay personas Que yo las trato Con un algodón Pero hay otros Que les tengo que entrar Con los tacos por delante Porque las personas Son totalmente diferentes Y Wilter Que trabaja En la institución Pública también Se da cuenta de esto Los funcionarios Públicos Y especialmente En este país Cuando ya digamos Uno tiene ciertos derechos Y ciertos respaldos Entonces Se arma de una coraza Y que nadie Lo puede tocar Y si lo toca Tóquelo con cuidado Porque usted Como jefatura Se puede ir Tiene que tener Todo un debido proceso Para entrar en el tema No es cuestión De agarrar la faja Y acomodar Este país Dichosa O desafortunadamente Cuenta con esta Legislación Que tiene Tiene Que Tiene que Administrativamente Responderle A la A la verdad Y es por eso Es tan Tan difícil El asunto Entonces Uno sabe Buenos Aires Específicamente A nivel de Caja de Seguro Social Enfrenta situaciones Difíciles Y una de las situaciones Que lo estamos viendo Como Junta de Salud En los últimos días Es la La inestabilidad En la dirección Médica Simple La dirección Médica Como plaza En propiedad La tenía el doctor Aguirre Él fallece Y la plaza Queda ahí en el aire Pero resulta De que La caja Del seguro social Tiene como unos 20, 25 años De no sacar A propiedad Plazas De jefaturas O direcciones Entonces ¿Qué es lo que ocurre En este caso? En este momento Nosotros estamos Muy complacidos Con la forma Como se está manejando La dirección Porque es una dirección Que tiene conocimiento De muchísimos años Es una dirección Que está intentando Nivelar la barca Porque hay grupos Fuertes en la clínica En esto tenemos Que declaros Y aquellos Aquellas personas ¿Verdad? Que tratan De desnivelar La cosa Hay que tratar De nivelarlos No hay No es una No es una fórmula Mágica Porque hay criterios Hay diferencias Hay posiciones Que tienen que manejarse Desde el punto de vista Administrativo Reglamentario Y también De autoridad Pero ¿Qué es lo que ocurre? Nuestra dirección médica ¿Verdad? Tiene vigencia Hasta el mes de octubre Este año En mes de septiembre Prácticamente ya En septiembre A mediados de septiembre La dirección médica Cambia ¿Verdad? En este momento La dirección regional Está en un proceso Para el nombramiento De un nuevo director Y le hemos pedido Encarecidamente Y con mucha seriedad Al doctor Vega Que es el director regional De que mande A una persona Que de verdad Tenga la faja Bien amarrada Que sepa Lo que va a venir a hacer Y que tiene que venir A empaparse De lo que es Buenos Aires Y de cómo se maneja Buenos Aires Cuáles son Cuáles son sus necesidades Para poder Ir adelante Con este proceso En este momento Nosotros De forma unánime Nos hubiera encantado Que la doctora Bando Siguiera como directora Pero sin embargo Ella tiene Un aspecto Laboral Que en el caso De que la caja Pueda sacar Esta plaza A concurso Y se la gane Otra persona La doctora Se queda sin trabajo Y ella no se puede Arriesgar a quedarse Desempleada Y por esa razón Vendrán cambios En la dirección médica Pero es responsabilidad Nuestra De la junta De que realmente La dirección regional Nos dé a nosotros Una persona Con las capacidades Y las responsabilidades Adecuadas Para seguir en adelante Esto se los anuncio Porque no sabemos Que va a pasar De septiembre En adelante Puede ser que tengamos Un director Que venga y se enconche Y nos saque De la jugada Puede ser que venga Un director Que se recueste A un grupo Como ha pasado En otros momentos Entonces La situación No es fácil Para la dirección Médica de Buenos Aires Y por eso Lo que el doctor Decía Es una realidad El sentido común Que tienen que tener El personal Que trabaja Para la caja En Buenos Aires Tiene que tener Una orientación Hacia el mejoramiento Hacia la armonía Y resultados positivos Pero que pasa Si hay grupos Que más bien Aprovechan eso Para echar A perder Las cosas Entonces Ahí vamos A tener Enfrentamientos Nuevos Nosotros Como Junta Hemos tenido Tres, cuatro Años de trabajo Que nos ha permitido Nivelar Algunas situaciones Porque para la gente Tienen que tener Tienen que tener Los grupos También en la clínica Se cuidan De lo que hacen Ya hemos tenido Situaciones De mejoramiento Importantes Pero Si nos descuidamos Si las cosas Se vienen abajo Tampoco van a ser Fáciles De manejar Entonces Hay una dirección Que está haciendo Un buen esfuerzo Por darle A la próxima dirección Una clínica Más estable Y les digo esto A nivel De la región Desde Pérez Celedón Hasta Paso Canoas La unidad De atención De la caja De costarricense Seguro Social Con más mala imagen Es Buenos Aires Así se los pongo De claro Ciudad Neyli Golfito San Vito Osa Pérez Celedón Buenos Aires De todas estas áreas Buenos Aires Es la que tiene Las manchas Más negras Pero eso es histórico Y eso es precisamente Porque se han dado Situaciones de malos manejos Han habido Directores pésimos Han habido Directores corruptos Se han dado Situaciones de grupos Conflictivos Se han dado Situaciones hasta De quema de vehículos De personal Se han dado Amenazas serias Ha intervenido El OIJ En diferentes momentos O sea Hay situaciones Del pasado Que no podemos Comparar Con lo que tenemos Hoy día Hoy día estamos En un balance Tratando de manejar Las cosas De diferente manera Buscando Que Buenos Aires Tenga Una mejor imagen A nivel regional Y yo Soy De los más De los más felices De decir Que gracias A una comunidad Organizada Es que se vienen Dando estos cambios ¿Verdad? Y si es importante Que la gente sepa La gente La gente Es buena Para hablar Pero no para actuar Carlitos Y quiero cerrar Con esto El pueblo De Buenos Aires Tiene una gran responsabilidad Y es de actuar Y no de andar Hablando en las calles Lo hemos dicho Muchas veces Si tienen Denuncias Háganlas por escrito Hay denuncias Que se han formulado Y se han tramitado Hay denuncias Que se han quedado En las mentes De las personas Y este pueblo No va a cambiar Si la gente No le pone el pecho A las balas Dándose cuenta De que usted Es responsable Al igual que De todos los ciudadanos De este cantón De que las cosas Puedan cambiar Porque tenemos Una responsabilidad Enfrentar la situación Con este mismo impulso Señor Don Winter Villanueva Un resumen ahí Porque se nos agota el tiempo Si Primero que todo Agradecerles A Carlos Y todo el grupo Nativa Que siempre Es muy importante Este medio Para que nuestro Pueblo se dé cuenta Yo si quiero decir Debemos Y ojalá Que hoy Este programa Sea para un cambio Y si no Nosotros Como Junta de Salud Podemos Hacer cambios Directamente Ahí donde Muchos doctores Los podemos mandar Para los eváis Nosotros tenemos La potestad Y lo podemos hacer Le podemos exigir A este gran representante Que tenemos Y lo hacemos Entonces Queremos Que esta clínica Tal vez Tal vez no sea La mejor Pero si Que se termine Esto Porque esto No es bueno Esto no es bueno Para nuestro pueblo Y no solo esto Los grandes otros problemas Que ustedes ya conocen Que tenemos alrededor Pedirles a Dios Que nos ilumine A todos Y vamos en paz Tranquilidad Seamos humildes Hoy La vida es corta 75 años Y no estamos Ya más aquí Y si nos dan 75 años Ya estamos En extras Porque Los vivimos en problemas Seamos humildes Hoy Podemos vivir en paz Ustedes Muchas gracias Y hasta luego Muchas gracias Winter Villanueva Doña Josefa Tiene algún otro detallito Por acá Me imagino Si Este Amigos Y amigas Bonarenses Este Les voy a pasar Un comunicado Donde todas Las personas Tanto hombres Mujeres Pueden hacer Sus denuncias Este Que es El número Telefónico Con fax De la Contraloría De Servicios De la Caja Costarricense Seguro Social Para San José Porque Buenos Aires Por más que hemos luchado Buenos Aires Necesita una Contraloría De Servicios Pérez Heredón Lo tiene Nosotros no lo tenemos Entonces En mis manos Tengo El número Telefónico Este De la Contraloría De Servicios De la Caja Costarricense Seguro Social Donde ustedes Cuando vayan A la institución Si no son bien Atendidos Por favor Agarren una hojita Agarren lapicero Hagan sus denuncias Que ustedes Las pueden hacer Es al 2539 0000 Extensión 7204 2539 07 26 Este Y le voy a dar A Carlitos También este número Por si él quiere Pasarlo Porque es muy necesario Para lo que son Los pacientes Que a veces van Son mal atendidos Entonces Para dejar De estar llevando Las denuncias Tanto a la dirección Médica Como a la dirección Regional Este es un número Telefónico Que es de la Contraloría De Servicios De la Caja Costarricense De Seguro Social Muy buenas tardes Y muchas gracias Claro que si Doctor Un minuto Para que se despida De los amigos televidentes Yo sé que Este programa Les ha gustado mucho Hemos hecho un programa Positivo Un programa En aras De cambiar Lo malo Si es que existe Nosotros estamos confiados En que Este sistema De salud De Buenos Aires Va a crecer En pro Y en beneficio De los pacientes Doctor Bueno Lo único Que le voy a decir Es que Para que el mal exista Solo basta Que las personas buenas No hagan nada Entonces Bueno Solo Dios dice Pero Yo estoy convencido Que hay muchas personas buenas Muchas personas Con talento Y Un ejemplo Como Jan Y Bueno Witte También es una Excelente persona Porque yo lo conozco Y hay muchas personas buenas Y Hay muchas personas Que Pueden tener defectos Etcétera Pero Son sustanables Y no hay ningún problema Entonces Esa es La 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 batalla De ganar Y como dice Don Julián Si 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 hay que ponerse La rienda Bueno Yo Yo A él le doy esa función Porque Yo tengo que trabajar Y yo Seré algo Algo Que mejore La 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 situación Los problemas Y la mejoría De los pacientes Pero Ella tiene más experiencia En ese sentido Que yo Al final Doctor Muchas gracias Más bien por asistir al programa Y También antes de que se me olvide Agradecerle a Soda A su gusto Mil sabores Un solo lugar Acá en el centro de Buenos Aires Frente a Carnicería Jorge Que siempre nos brinda Este espacio Este local Para llevar a cabo Este Este programa Al final Don Julián Ya se nos estaba calentando Pero positivamente Don Julián Para que usted se despegue Haga un pequeño comentario A raíz De estos programas Que lo único que buscamos Es no entrar en conflicto No ser polémicos Sino De Darle un tipo De rendición de cuentas Máximo Que lo tenemos a ustedes Aquí como Miembros de la Junta de Salud Y que Es muy provechoso Para los Para los estudiantes Que siempre están Pensando En el que hacer diario Las instituciones De gobierno Acá en Buenos Aires Carlitos Solamente Para despedirme Quisiera decir Que la Caja Costaricense El Seguro Social Como institución Está haciendo Un gran esfuerzo Especialmente En esta administración En este periodo De gobierno Un gran esfuerzo Para empoderar A las comunidades Nosotros Como Junta de Salud No tendríamos Las condiciones Adecuadas Si no fuera Porque hay una Presidencia ejecutiva Hay una Junta directiva Y una gerencia médica Comprometidos Con un proyecto De empoderamiento De las comunidades Y esto tenemos Que aprovecharlo O sea En realidad El hecho De que nosotros Tengamos la oportunidad De llegar a las gerencias De subir arriba De tener De canalizar Las necesidades Que tenemos Todo esto Es porque Se está dando Una política Diferenciada Que no existía antes En este momento Y ojalá se consolide Y que pueda Perdurar Por muchísimos años De que las comunidades Sean partícipes De su proceso De salud pública Muchas gracias Carlos Bueno Amigos televidentes Si usted Es uno de los casos O usted está disconforme O ha sido O usted ha visto Violentado Su derecho Como paciente Como aquel Que pasa pagando Mes a mes Para que se le atienda En la caja costarricense En su grupo social Aquí puede venir A hacer Su aporte Creo que tal vez Solo criticando No vamos a construir No vamos a llegar En un lado Si criticamos Si construir El concepto De respuesta A la ciudadanía A la opinión pública Vamos a entrar En un caos Que nadie va a parar Creo que si es bueno Hacer las denuncias Pero hacerlo De forma constructiva Para que si usted cayó Otros no caigan Señor Don Winter Villanova Ex regidor De la municipalidad De Buenos Aires Que siempre ha estado Hablando a favor De esta problemática A favor de la salud A favor De muchos temas Siempre lo hemos visto Ahí con la camiseta De Buenos Aires Muy bien puesta Muy bien puesta En todos los temas A Winter le gusta Defender el cantón Le gusta defender El deporte Le gusta defender Todo lo que En materia de naturaleza Agua Ríos Y es una persona Muy conocida Acá en Buenos Aires Que siempre ha estado Ahí poniéndole El pecho a las balas Como dijo Julián Don Winter Este Su comentario pequeño Y también para Irnos despidiendo De este programa Si bueno Lo mío es Nosotros tenemos Un pueblo maravilloso Sinceramente Todas las personas Que han venido Han venido